Música Estoy llegando a la casa de Hugo Ramírez, vamos a llamarle por teléfono al concejal y candidato a diputado, a ver si nos atiende. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal Hugo? Muy bien, en la puerta de tu casa estoy, vengo a visitarte. Ah, yo acá tomando teléfono, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Gracias. La política, su pasión, amante de la naturaleza y defensor acérrimo del mejor amigo del hombre, aunque en realidad defiende todos los animalitos. Hoy en Únicos visito un político de CEPA, ingeniero agrónomo de profesión, hoy estamos con Hugo Ramírez. ¿Y cómo era tu niña? ¿Cómo era? ¿Qué es fútbol? 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 Pero el destino, que es bueno en tejer los finales, lo encaminó a estudiar agronomía y a dedicarse a su pasión, el Partido Colorado. Yo soy ingeniero agrónomo. De a poco, paulatinamente fui dedicando más tiempo a la política, no como hobby, sino como profesión. Y después el tiempo que le dedicaba a la política fue superando el tiempo que le dedicaba a mi profesión y hoy me dejé de la profesión y soy político. Esa pasión la heredó de su padre, ya que él mismo fue presidente de la seccional del barrio. Desde joven como activista fue presidente de la juventud en su barrio. Luego pasa a ser presidente de la juventud a nivel nacional por el Partido Colorado y desde ese momento, como velero con viento a favor, continuó su marcha, siendo actualmente concejal por la ciudad de Asunción. Y presidente de la Junta Municipal de Asunción también. ¿Cuándo fue el cambio definitivo? Cuando en el 2002 se decidió llamar a elecciones de la juventud del Partido Colorado, nos hacía 45 años y fui presidente de la juventud de acá de mi zona. Y bueno, y ahí inicié mi carrera política. Como todo buen agrónomo, comenzó a aplicar lo aprendido en las aulas, sacando a la venta las hortalizas y verduras de su chacra. Cupido también hizo lo suyo y hace 20 años lo flechó. Y entró en su vida Gabriela Friedman, Gaby, y ella es su cable a tierra, 6 años de noviazgo y 14 años casados. Casi toda una vida juntos. Mi primer trabajo fue un emprendimiento privado, me recibí de ingeniero agrónomo y tenía tiempo de trabajar y cultivaba tomates, hortalizas, locotes. ¿Pero cómo, dónde vendías, cómo hacías? El mercado de abasto, pero también trabajaba con los supermercados. Siempre el acompañamiento. ¿Sí? Sí, sí. Sí, pero de novio fueron 7 y 13 años casados. No, 6 de novio y 14 de casados. ¿14 de casados? Sí. Y se puede comprobar cómo se complementa, ya que ambos siendo carismáticos, se preocuparon y comenzaron la campaña de cambiar los caballos de los recicladores por las motocargas. Pero no contentos con eso, compraron una clínica móvil que brinda servicios sin costos a la ciudadanía zuncena. Los años que funcionan, gracias a Dios, muchísimas esterilizaciones, muchísimas atenciones. Hay gente que lleva, hasta inclusive creo que llevaron loro, mono. Hoy, su sueño es ser diputado. Hoy, en Únicos, conoceremos íntimamente al concejal Hugo Ramírez. Vamos a charlar mucho con él, con su señora, con Gaby. Vamos a conocerles más íntimamente y saber más de ellos. Dónde se conocieron, en qué han trabajado, cómo ha sido su romance, su historia de vida. ¿Estás por ahí, Hugo? Ya, 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 ya. ¿Dónde ya, Hugo? ¿Qué tal, Hugo? Hola, Luis. Me alegro de verte. Hola, Luis. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Gracias por abrirme las puertas de la casa. A vos por venir, por venir. A ver si vamos a charlar de todo y menos de trabajo, o de trabajo de todo. De todo, lo que vos quieras. Pero normalmente acá se habla de trabajo o solo familia? No, solo familia, pero hoy es un día especial. ¿Vamos a ser una excepción? Sí. Muchas gracias. A la camisita. A la camisita. Hugo, Gaby, muchas gracias por recibirme en su casa otra vez. ¿Qué tal? Espectacular. Contentísimo de recibirte. Es difícil hacer un parón, ¿verdad? Para grabar algo, porque te estoy siguiendo en tu campaña y en tu trabajo normal y veo que nunca paras. ¿Cómo hemos conseguido que ahora pares o paren para hacer este programa? Ah, pues vos sos palabra mayor. Paramos cualquier cosa para recibirte a vosotros, en serio. Mucho estrés estos días, ¿verdad, Gaby? ¿Cómo se integran? Hugo, Gaby, el trabajo, la familia. Y mira, la verdad que desde que yo empecé a ayudarle a él, que fue cuando los chicos se pusieron más grandes, siempre estuve detrás, pero cuando empecé se hizo diferente. A ver, en la política, si es que el matrimonio no se va hacia el mismo lugar, tendés a tener dos vidas completamente separadas adentro de una misma casa. Muchos matrimonios se destruyeron por política. Y bueno, para poder continuar y poder seguir adelante, creo que siempre que uno se vaya hacia el mismo lugar, le entendés más a la otra persona. Hay que poner una balanza también en las cosas, ¿verdad? Y empezar a ver, me interesa, no me interesa, compensa, sacar adelante. Sí, porque hay veces que es lo que vos decís, otra gente a lo mejor no se detiene a pensar y poner en la balanza lo que es la familia y lo que pueden perder si es que no hacen un buen equipo. Hugo, ¿dónde naciste vos? Yo nací en Asunción, este es mi barrio original. Yo viví aquí, jugaba fútbol por la zona, había muchas canchas, trompo, balita. Mis padres viven enfrente a mi casa, enfrente de donde estamos ahora, o sea que es mi barrio original este. ¿Y cómo era tu niña? ¿Cómo era? Casudo, Casatá, terrible. Yo jugaba balita, trompo y era medio que quería ser tramposo ahí en el fútbol, el plagueón, futbolero. Bueno, ¿y tenías hermanos? ¿Tenés hermanos? Sí, dos hermanas mayores. ¿Hermana mayor? Yo soy el único varón. O sea que no compartías con ellas casi nada. No, no, casi nada porque ellas eran mayores que yo y bueno, eran nenas. Lógicamente cuando fuimos, cuando fuimos concejales con su padre, yo me iba a su casa y ahí le veía a Hugo que era una persona joven, creo que se estaba recibiendo de ingeniero agrónomo, estaba estudiando en ese momento. Decime una cosa, ¿estudiaste? ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo fue tu adolescencia? Porque si de niño eras muy cabezudo. Sí, cabezudo, cabezudo. Me iba caminando a la escuela, una escuela Vicente Ignacio Turbe, que queda acá por las 20 cuadras, ahora el Chaco. Terminé ahí el primero o sexto grado, después fui a una escuela pública, después fui al Colegio Internacional. Ahí terminé el sexto curso, el primero o sexto curso y después recibí la carrera de agronomía, entonces ingeniero agrónomo, después me tocó hacer una maestría y luego hice el Colegio Nacional de Guerra, que era otra maestría y de a poco, paulatinamente fui dedicando más tiempo a la política, no como hobby, sino como profesión y después el tiempo que le dedicaba a la política fue superando el tiempo que le dedicaba a mi profesión y hoy me dejé de la profesión y soy político. Decime una cosa, antes de llegar ahora a la política, ¿cuál fue tu primer trabajo y cuál fue tu primer sueldo? Mi primer trabajo fue un emprendimiento privado, me recibí ingeniero agrónomo, inicié una maestría que se hacía acá en Paraguay, es la primera en ese momento y tenía tiempo de trabajar y cultivaba tomate, hortaliza, locote, me fue bien un año, me fue bien un año y medio y después me empezó a ir mal, era muy joven yo. ¿Pero cómo, dónde vendías, cómo hacías? Y el mayor centro de abastecimiento de hortaliza era el mercado de abasto, pero también trabajaba con los supermercados, pero... ¿Y dónde tenías todo? En limpio, en limpio, acá en limpio, en una granja que era de un cuñado que no la estaba utilizando, entonces no pagábamos ni alquiler, era una propiedad grande y empezamos ahí a cultivar y con otro compañero de estudio, nos dedicamos dos años a eso aproximadamente, después entré a trabajar como tazador de propiedades en el fondo ganadero, donde era el que decidía si se le daba crédito a empresas ganaderas que... ¿Y cómo era como eso? ¿Eras malo o bueno? No, bueno, bueno. ¿Eras estricto? Bueno, era bueno. ¿De lunes a viernes te ibas al interior? El lunes a viernes me ibas al interior y los fines de semana me quedaba acá en Asunción. ¿Ya estaban juntos? Sí. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? Me pareció leer hace unos días, 20 años. ¿20 años? Sí, pero de novio fueron 7 y 13 años de casado. Con 6 de novio y 14 de casado. 14 de casado. Sí, pero fue un noviazgo muy... O sea, desde que nos conocimos estábamos todo el día juntos. Pero son muy jóvenes ustedes. Sí, yo tenía 18 y él 21. Éramos muy jóvenes, pero estábamos todo el tiempo juntos. Fue así una relación tipo... No sé, era ya más o menos un matrimonio, pero que era un noviazgo, ¿verdad? Por eso es que nosotros decimos que desde ahí ya empezó nuestra historia. No sé, era un tipo trabajador, ¿eh? No, y sigo siendo porque... No, ya, no, pero no sé. Y en la época de los tomates él no está contando, ¿verdad? Él a las 5 de la mañana ya tenía que presentar en el mercado su producción, ¿verdad? O sea, era algo de mucho trabajo siempre, ¿verdad? Claro, porque para estar a las 5 no dormías entonces prácticamente. No. O dormías a las 6 de la tarde, a las 7. El problema de la producción de hortalizas de manera intensiva es que requiere estar todo el tiempo presente porque si te ataca algo a tu cultivo, eso es muy rápido, entonces tenés que estar para enseguida ver lo que pasa y tomar las medidas que se tengan que tomar, ¿verdad? Entonces era muy esclavizante eso. Sabés que todo esto es muy bueno porque a mí me cambia una percepción de muchas cosas. Porque una de las cosas que siempre intenté hacer es que cuando yo hacía un trabajo intentaba primero, para dirigir el trabajo, desarrollarlo yo primeramente para entender lo que ocurre del otro lado. Ahora vos estás en el mundo de la política, vos la acompañas. Entonces de verdad que para mí es muy interesante que te hayas dedicado a eso porque vas a entender muchas ópticas y formas de ver lo que es el trabajo hoy en día. Desde la parte de la producción, el trabajo día a día, el levantarte, la madrugada. No es que uno cae de repente desde arriba, cuando es de una cuna especial y decís bueno, ahora quiere dirigir esto, quiere ser político y no sabe lo que es el trabajo de campo. Nunca mejor dicho. Totalmente. Ahora te digo, Hugo, me estoy llevando una sorpresa agradable porque cuando uno a veces ve, a veces escucha, no sabe de dónde viene la persona, cuál es el origen y a veces hace juicios a la ligera. ¿Y este qué va a saber o esta qué va a saber si no sabe lo que es trabajar, no trabajó la tierra, no es tú? De verdad que me agrada mucho. La primera vez que yo comento eso en público, que yo fui un agricultor, ¿verdad? Eso yo la primera vez que comento. Pero no un terrateniente, sino que trabaja. No, no, un agricultor que usábamos arado con buey, inclusive de la producción tradicional, tratando de, de acuerdo a los recursos, implementar la tecnología, jóvenes entusiastas que pretendían y querían conquistar su futuro en el mundo privado. Bueno, y así empezamos. Y mi señora siempre estuvo al lado mío. ¿Pero vos te ibas al campo también, metías la manito? Siempre el acompañamiento. ¿Sí? Sí, sí. Qué bueno. A veces, como vos decís, te miran desde una óptica que mucha gente no se imagina de qué pudo uno haber pasado en la vida, ¿verdad? Por eso existe Únicos, por eso hacemos este programa. Para conocer la vida detrás del personaje, justamente. Para saber, cuando uno está en un sitio, cómo llegó a ese sitio. ¿Qué había antes de eso? Qué interesante. Bueno, decime una cosa. ¿Llegaste a odiar el tomate alguna vez? No, 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 nunca llegué a odiar. ¿No? Llegué a tenerle miedo para el consumo porque cuando me empecé a dedicar a eso entendía más profundamente cómo era el tratamiento, que podía tener consecuencias a la salud y eso. Pero nunca llegué a odiar, nunca llegué a odiar. Hasta hoy me gusta mi profesión, pero me gusta más el servicio a la gente, el estar en contacto con el asunceno por la calle, hablando con los paraguayos. Me gusta mucho la política por eso. Él es el personaje y él es la persona que llega a la gente. Y por ejemplo yo, que estoy acompañándole, estoy apoyándole, es permanente consulta. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas de lo otro? Es una amistad que inclusive no es de mucho compartir, pero sí de estar atentos el uno al otro. Bueno, vamos a ver un momento. Estábamos visitando, estabas visitando el campo, te iba de lunes a viernes. Entonces, ¿cuánto duró eso? Habrá durado la vida de campo, incluida la universidad, habrá durado 12 años aproximadamente, desde los 18 hasta los 26, 27 años, que después me fui dejando paulatinamente y asumiendo más responsabilidad política, empezando acá en mi barrio. Pero primero yo quise ser futbolista, de pendejo, futbolista era mío. ¿Y era bueno o malo? Buenísimo. No te voy a decir lo que era malo. No, pero por más una pequeña cuesta acá por el barrio, te van a decir que era bueno. Yo te voy a decir una cosa. Yo de pequeño me obligaban, de chico, me obligaban a jugar al fútbol porque iba al colegio y la última vez que jugué metí un gol en contra de cabeza. ¿Cómo pio gol en contra? Me persiguieron todo el campo, tuve que correr, no sé de dónde terminé. Nunca más quise jugar al fútbol. ¿En serio? Te juro, te digo, un gol en contra metí así. Qué barba, pero qué aficiones por el deporte, ¿verdad? No, yo era malo. Yo no tengo problema en decirte que era malo y nunca más. Luego ya jugué al handball en Buenos Aires, eso sí, balonmano. Decime una cosa, ¿dónde se conocieron? Nos conocimos en un asado. La verdad que fue así de una manera fortuita, no estaba programado. Y bueno, ahí cuando yo la vi, quise salir con ella, pero nos fuimos en un asado entre amigos. Y después ahí la conocí y bueno, y desde ahí que no... ¿Y vos te fijaste en él o no te... cómo fue? No, sí, me llamó la atención también. ¿Pero quién miró a quién? Decime la verdad. ¿Quién miró a quién? Yo no sé, él me habrá mirado a mí seguramente. Yo le miré, le miré. Me llamó la atención. ¿Te acordás de ese día? Me gustaban los musculosos, a mí me gustaban los hombres con músculos. Pero ya tenía músculos. Claro, ya tenía músculos. Tengo que decir la verdad, me llamó la atención el físico, ¿verdad? Y después me le hice caso y me aduló. ¡Ay, qué bola! No, había celular, entonces... ¿Quién te mandaba cartita? No, me timbreaba acá en mi casa, entonces... ¡Ay, sí! Y seguía corriendo, ¿verdad? ¿Te acordás cuando se hacía el juego ese? ¿Rinraje, creo? Línea baja, línea baja. Línea baja había, hablábamos horas después. Línea baja. Línea baja, por horas. Y decime, ¿se formalizó rápido, tardó? ¿Cómo fue eso? Un mes salimos. Un mes salimos. Un mes salimos. Se termina, ¿verdad? Yo era medio jodón. No estuve, no voy a formar todavía hasta ese momento. Dice quebró. Y me apretó ahí. Y me apretó ahí ella. Y tuve que tomar la decisión, pero contentísimo de tomar la decisión. Cuando jugaba fútbol era un buen centro delantero. Jugábamos fútbol también en otras épocas, en los torneos municipales. Y se caracterizaba por ser un centro delantero con capacidad de gol. Decime una cosa. Empieza la relación con ustedes, entre ustedes, perdón. Empieza, vos seguís trabajando. ¿Vos trabajabas ya, Gabi, en esa época? Yo estaba en el colegio. ¿Vos estabas estudiando? ¿Era chiquita? Yo estaba en el colegio, sí. Estabas. Y terminé el colegio y empecé también a trabajar y a estudiar. Cuando en aquella época había muy poco de comida light, yo abrí la primera tienda de comidas light. ¿La comida light por qué? ¿Por qué te llamaba la atención? Extra Light se llamaba mi local. Y siempre me gustó, desde los 14 años más o menos, yo ya empecé con el tema de la comida. Dejé la carne, dejé todo lo que sea condimentos. Y me di cuenta de cómo cambiaban la salud y me gustaba mucho el deporte. ¿Y no es aburrida eso, la comida? No, para mí es todo una, o sea, todo es disciplina. En mi cabeza al menos, o sea, la vida es una disciplina en todos los sentidos, ¿verdad? Y eso te iba a preguntar, porque él era muy indisciplinado, parece, ¿verdad? Yo era indisciplinado. ¿Verdad que era indisciplinado? Un poco, ¿verdad? ¿Y cómo le...? Empecé a tener triunfos cuando me empecé a disciplinar. Yo era indisciplinado realmente. Y eso aprendí mucho de ella. Y ahí cuando empezábamos a dedicarnos a algo, la disciplina era parte fundamental y entendí muchas cosas. Yo, por ejemplo, me gustaba farrear, por ejemplo. Y no funcionaba eso. Y entonces ahí largas conversaciones con ella, tratando yo de justificar y ella poniendo... Y bueno, y... ¡Qué aguante tuviste! La mujer es clave para que uno pueda salir adelante o retroceder. Y yo en eso tengo que agradecer el apoyo de mi señora, que más que mi señora, hoy mi amiga y mi compañera de trabajo. Decime, ¿cuándo entró la política? ¿En qué momento empezó la política? Bueno, yo tengo un padre que fue presidente de seccional acá del barrio, por mucho tiempo. Y yo era el único hijo varón y... En esa época la participación de la mujer era casi ínfima en la política. Mis hermanas no participaban y el único que más o menos andaba detrás de ellos era yo. ¿Pero qué veías en esa época? Y veía mucha vocación de servicio. Los liderazgos barriales, sea del partido que sea, eran muy fuertes en ese momento. El caudillo, el presidente de la seccional, era el portador de las noticias que traían del gobierno. Cuando había una reunión iban 200, 300 personas. Y bueno, me gustaba también el servicio. Y ahí empecé a incursionar en la política desde joven. Pero, como te dije, Pablo, latinamente me fui dedicándole más tiempo a la política que a la profesión. ¿Y cuándo fue el cambio? ¿Cuándo fue el cambio definitivo? Cuando en el 2002 se decide llamar a elecciones de la juventud del Partido Colorado. No se hacía 45 años. Y bueno, ahí se desató una fiebre juvenil dentro del partido que yo decidí meterme a trabajar de lleno acá en mi barrio. Y fui presidente de la juventud de acá de mi zona. Y bueno, ahí inicié mi carrera política. Hasta que después terminé siendo presidente de la juventud colorada a nivel paraguayo y de todo el país. Luego entré como concejal y ahí ya me dediqué profesionalmente a la política. En ese entonces realmente yo la conocía como el hijo de don Samuel Ramírez nomás. Pero después cuando fuimos compañeros, en el segundo periodo que yo estuve como concejal municipal, con Ebony como intendenta municipal, lógicamente ya le he visto bastante, con un sesgo bastante innovador, progresista, mucho más actualizado que seguramente nosotros que somos un poco ya, un poco más avesados en la carrera política o en la carrera, en este caso, municipal. Vos te llevas bien con todos parece, ¿verdad? Porque vos hiciste un acuerdo con Mario, creo, para llegar a la presidencia también. O te eligieron entre todos. Fue un consenso, creo, ¿verdad? Bueno, nosotros siempre, nuestro historial siempre está marcado por la construcción y no por la destrucción. Siempre la búsqueda de consensos. Nosotros somos el nexo del gobierno nacional con el gobierno municipal. Con Mario tenemos unas excelentes relaciones, Mario es una buenísima persona. Y a través suyo nosotros con el gobierno nacional estamos llevando adelante obras que nunca antes Asunción ha recibido. Asunción está pasando el mejor momento de su historia. En poco tiempo más va a estar totalmente circunvalada por la costanera. Desde el Cerro Lambaré vas a poder irte hasta el Jardín Botánico, donde pocos días atrás aprobamos el puente o el viaducto más grande del Paraguay, que se va a construir ahí para unir con la avenida Ñuazú, que venís del Luque, vas a poder subirte a ese superviaducto e irte por la costanera, hasta el Palacio López primero. Y ahora estamos aprobando el trazado de la tercera etapa de la costanera que vas a llegar hasta el Cerro Lambaré. Las mil viviendas del barrio San Francisco, las otras mil ochocientas que se van a construir y se está haciendo el refulado ahí en el barrio Tacumbú. Muchísimas obras que Asunción está recibiendo. Y bueno, eso es posible gracias al trabajo coordinado que hacemos con Mario y el gobierno del presidente Cártez. O sea que siempre, eso es lo que a mí me ha preocupado y a veces lo hablamos en radio, en mi programa de radio, que a veces las diferencias entre los partidos políticos a veces hacen que proyectos buenos no avancen con tal de no darle al contrario un voto a favor de eso. Es complicado porque nos perjudicamos todos los ciudadanos al final eso. Decime una cosa porque ahora estás para... Vamos a explicar un poco en qué contexto estás ahora, Hugo, porque no solamente este programa se ve en Asunción, se ve en todo Paraguay. Entonces hay que explicarle, Paraguay no siempre tiene acceso a todas las informaciones que se dan en Asunción. ¿En qué carrera estás vos ahora? ¿Qué estás haciendo? ¿Hacia dónde vamos políticamente? Ahora yo voy a pugnar por un espacio en el Parlamento Nacional como candidato a diputado. Tenemos un equipo importante en Asunción que cree que es el momento de dar el salto y de tener más herramientas con la experiencia, con el equipo. Creo que acceder a espacios en el Parlamento es clave para poder seguir ayudando a desarrollar la ciudad y tener también un impacto a nivel nacional. ¡Gracias! 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 como que me crié entre los animales ¿verdad? y bueno, no sé, después porque ustedes luchan mucho por eso, ¿verdad? ustedes están trabajando muchísimo el tema de los caballos fue lo más duro eso nosotros nos apartamos, o sea capaz eso voy a contar porque nadie se va a imaginar a las 2 3 de la mañana nos llamaban y ya estábamos acostados y nos íbamos ¿verdad? y ese esfuerzo, como te hablé yo, el esfuerzo y la disciplina, a ese Hugo no se quería levantar y yo le decía, Hugo, vamos ¿verdad? te soy sincera hizo que después la ciudadanía nos ayude era algo impresionante Luis, nosotros nos íbamos y, o sea, llegamos y, no, voy a contar un local llegamos a entrar a un local y la gente nos aplaudió, ¿verdad? o sea no por lo que, o sea, yo decía, Dios mío hicimos de corazón y este es el resultado que viene, ¿verdad? y le llamaban y después la propia gente ya le atajaba a los carreros y tampoco para ponerse en contra de ellos ¿verdad? porque es un tema complicado ¿verdad? hay que pensar también en las familias necesitadas claro, es un sumerio de vida también pero bueno, nace de la cabeza de Hugo Ramírez y de un equipo de personas el poder también ayudarle a esas familias que hoy ganan el triple de lo que antes ganaban teniendo un motocarro y ya no lastimándole a un caballo después de que me salió el motocarro y antes él me ayudaba o sea que me mandaba apoyar para hacer porque tenía una hija enferma y a través de eso él me ayudaba también ¿sabes lo que vos decís? no es solamente el rescatar un caballito sino seguir dándole un medio de vida a esa familia es impresionante lo que vivimos creo siempre digo que algún día se escribirá un libro o escribiré un libro sobre eso porque es un cambio total de vida que hasta hoy nos vamos y bueno por un lado están los animaleros que están felices y que vamos a seguir trabajando por eso pero por otro lado están las familias que pudimos dignificarles y que a lo mejor su hijo tiene la oportunidad de estudiar que antes no tenía ¿verdad? pero hacerle entender eso a la gente fue todo un trabajo o sea que papá siempre me dice Humberto me dice una cosa de Mafalda la amiga de Mafalda le cuentan algo grave que pasa entonces le dice la amiga Mafalda que bárbaro vamos a decir que bárbaro tres veces y vamos a seguir jugando que bárbaro y seguimos jugando que es lo que pasaba muchas veces con la gente ¿verdad? la gente dice ay que bárbaro el animalito ay que está abandonado que bárbaro y sigue la vida y ahí se queda el animalito y sin embargo otros pasan a la acción y no se ve siempre eso ¿verdad? la facilidad que tu familia empezando por Humberto Palo y desde que vos viniste eso ni los medios de comunicación le daban tanta importancia a eso ustedes fueron un factor clave también para que hoy en Asunción casi ya no haya caballos tirados por carros que haya la primera clínica veterinaria móvil en Paraguay que es en Asunción que que hoy los policías o las comisarías cuando uno se acerca a hacer una denuncia ya te hagan caso porque tenían a veces miedo de de que vengan le entregamos a los medios de comunicación a decir que no te hacen caso y se creó una conciencia colectiva gigantesca y finalmente hoy ya existe una ley de protección animal que si vos le matas a una mascota tenés la posibilidad de irte preso que buena labor también esa que buena labor yo les felicito a los dos que buena labor es difícil pero se está consiguiendo se está consiguiendo la Asunción ya decidió tener un nuevo integrante de su familia que es una mascota en cada casa hay mascota en la Asunción ya decidió tener un nuevo integrante y tenemos que darnos cuenta que es parte de nuestra vida como el cuidar los árboles cuidar la vegetación la naturaleza los animalitos hablando de eso ¿podemos ir a ver la clínica móvil? sí, con gusto vamos ¿cuánto tiempo lleva la clínica móvil ya? creo que dos años dos años 20 mil 20 mil atención y ya tuvo la clínica imagínate 20 mil atención y eso hacemos una vez por semana porque no queremos afectar tampoco el trabajo de las veterinarias privadas porque ellos también viven de eso entonces un día que es los jueves le dedicamos a atender a las mascotas de la gente de escasos recursos principalmente hacemos por cada casa para que vengan y que no vengan de otros lugares sino para que la atención sea focalizada en los barrios y la atención es de primera ahí se hacen esterilizaciones consulta vacunaciones y ahora le introducimos el servicio de peluquería que también es gratis y si parece una tontería pero en verano pobrecito la suciedad los nudos los bichos que acumulan tres veterinarios permanentes y tenemos un convenio con una universidad privada que nos da también el soporte técnico que van ocho diez médicos a veces se van menos a veces se van más pero de manera extraordinaria el servicio que se ofrece a la gente tenemos que darle educación sexual también a los dueños de mascotas hay que darle educación sexual chicos vamos a ver la clínica móvil vamos para allá vamos a ir a visitar entonces la clínica veterinaria móvil ahora vamos a ir porque es un camioncito que está equipado como una clínica una veterinaria acá tenemos acá a la derecha ustedes son mi gps una pregunta que les quería hacer que me quedo antes de hablar de la clínica del todo es me quedé pensando en su romance cómo empezaron cómo serían sus citas amorosas y todo eso dónde la llevabas vos cómo citas dónde te llevabas Gaby en las citas amorosas bueno como te conté antes yo estaba en sexto curso de colegio y él estaba estudiando agronomía y tenía parcelas de pepinos hasta pepinos no eran tomates ya no pepinos era la vida de estudiante y nos íbamos a regar los pepinos y a cuidarle los pepinos o sea de entrada ya me mostró él a qué yo me iba no podía decirle después me engañaste o algo de eso pero qué original Hugo eso o sea su cita romántica en su época en la época era el cracol coyotes vamos a ir a regar pepinos le gustó a ella cómo era la vida en esa época cuál les tocó vivir a ustedes como Hugo estudiaba agronomía él era re cachaquero yo era re otra onda entonces me subo y de entrada ella me puso a todo a ver su cachaca y yo dije oh wow pero siempre se mostró cómo era entonces era nos íbamos al caracol con toda la música tecno y después nos íbamos al panchero y a escuchar cachaca ¿entendés? ese era el tema tiene mucho aprecio a su familia toda su actividad la tiene relacionada con su familia su esposa sus hijos y el hecho de que ellos también participen y eso considero que es sumamente importante ¿verdad? es un hombre de familia un hombre serio decirme una cosa que a veces siempre me intriga ustedes por ejemplo como papás ¿cómo van a ser con sus hijos? ¿van a ser estrictos? ¿se acuerdan? ¿uno se llega a olvidar de lo que uno hizo o cómo es el tema? la verdad que sí mira a mí me tocó yo soy hija de padres separados a mí me tocó una vida un poco difícil a partir de los 12 años creo que ahí nace mi mi madurez tuve que crecer muy rápido ¿verdad? y bueno pero me sirvió de lección por eso soy muy de la familia muy de cuidarle muy mamá clueca y mira los hijos siempre hay que estar controlándoles no te queda de otro ¿pero uno se vuelve estricto? eso quiero saber ¿entendés? vas a ser o sos una mamá estricta o como sos con los niños o sea creo que los padres debemos de enseñarle a los hijos a manejar su libertad uno puede ser libre de la noche le voy por ejemplo cuando empezó a tener celular yo le daba puedes tener celular dos horas al día y me devolves hasta ahora ya tiene 14 o sea tiene horario y bueno 14 14 ya no te arrepentís de algo que hayas hecho y no te ha gustado en tu vida si retrocedo el tiempo por ejemplo no hubiese perdido la oportunidad de haber sido futbolista por ejemplo te quedaste con la gana super super hasta hoy soy traumado yo soy aficionado nada más pero jugás ahora todavía juego de tanto que jugaba por ejemplo a los muy joven me operé la rodilla dos veces por ligamento cruzado y después muy joven ya me agarró artrósido entonces está más limitado ya la la posibilidad de jugar fútbol pero soy un fanático de fanáticos hubiera ganado dinerito vos crees en esa época creo que no no sé si pero si hubiese ganado que injusto es verdad hablando de eso la época de los jugadores grandes jugadores que no se cobraba lo que se cobraba lo que no se cobraba lo que se cobra ahora verdad pero no me arrepiento igual de la vida pública la vida política me dio la posibilidad de conocer gente maravillosa y de extenderle la mano para recibir ayuda y para dar ayuda y eso me fortifica muchísimo a mi y a mi familia mi señora oye más que mi pareja mi compañera mi amiga mi bancada también otro programa más de todos con hubo pero hoy nos toca presentar musculín roga aquellas personas que salen de su trabajo tarde no pueden llegar al municipio entonces a la tardecita nosotros nos asentamos en un barrio bueno esto es algo para ayudarle a las mujeres en su autoestima verdad que mujer no quiere sentirse cuidada arreglada la verdad mi señora fue la que organizó con Inés moda en tus barrios se llama etiqueta y protocolo un poco de baile ¿dónde estamos? ¿dónde hemos llegado? acá estamos en la junta municipal en el estacionamiento de la junta porque acá se guarda nuestra clínica veterinaria esta clínica era en el año dos años atrás me tocó ser presidente y tenía la posibilidad de comprar un vehículo una camioneta lujosa para el uso institucional de la presidencia y decidimos en vez de comprar el vehículo comprar el camión la clínica veterinaria qué buena historia esa sí en vez de comprar el auto para el presidente le compramos a la clínica veterinaria con el mismo recurso ah fantástico entonces vamos a conocer eso vamos a conocer la clínica bueno acá es tu sitio de trabajo habitual también verdad parte de la clínica sí esa es mi oficina aquí allá está la oficina y este es el estacionamiento de la junta municipal ajá esta es la clínica de la junta de Lobas Uncenos esa clínica te olvides repetirme que me lo dijiste en el coche pero quiero volver a escuchar ¿de dónde sale y cómo se genera la clínica? bueno esta clínica se compró cuando me tocó ser presidente y había recursos para comprar un vehículo un vehículo lujoso para que el presidente lo utilice entonces decidimos en vez de comprar el vehículo para la movilidad del presidente comprar la clínica móvil hicimos la licitación se presentó una empresa y juntos diseñamos y hoy tenemos esta clínica móvil que ya te dije hace dos años 20.000 atenciones aproximadamente solamente de sus senos qué fantástico qué fantástico ahí están uy, ¿quién es este joven? este es Sebastián ¿eh? Sebastián se llama Sebastián es mi hijo más chico ah, no es que estaba acá no, no, no este va a cumplir el sueño el padre que va a ser futbolero parece ¿ah, sí? sí ¿y cómo se te da el fútbol? ¿bien? está todo dicho entonces acá está la clínica y estos chicos que están así ellos son los que hacen el trabajo de peluquería de atención a las mascotas ¿verdad? acá como te dije hace rato hay tres profesionales permanentes que salen a atender todos los jueves en diferentes barrios de Asunción dice a ese minas se le cortan las uñas super hasta las uñas todo 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 esta es como una clínica privada pero de acceso gratuito para la gente y si estoy viendo que los detalles son todos de primer nivel sí qué bueno este cuerpo humano que está acá es maravilloso le agradezco muchísimo ellos son compañeros nuestros de trabajo hola chicos hola qué tal qué tal qué bien qué bien bueno y la clínica entonces es esta esta hace dos años que funciona gracias a Dios bueno estoy pensando eso que habíamos hablado antes también lo que es la cultura y la mentalizar a la gente y la verdad que viendo la clínica es como si se hace doble función ¿verdad? la propia de medicina de curarles de atenderles pero también de enseñarles lo que es educación lo que son qué son animalitos qué son mascotas cuáles no como estás diciendo vos los permisos pero es que así hay un sentido de responsabilidad desde que una persona viene por primera vez o una mascota viene por primera vez con su dueño aquí ya se inicia un sentido de responsabilidad porque nosotros le entregamos una libreta que ellos tienen que continuar con el medicamento o si le hacemos la esterilización tiene que hacer el cuidado correspondiente y bueno entonces ya hay un sentido más de responsabilidad con la tenencia de la mascota Hugo es una persona bastante amante de su familia su señora la acompaña bastante en sus actividades institucionales y políticas y lógicamente tiene dos hijos dos hijos varones que también le solemos ver por ahí por sus actividades municipales él es una persona bastante arraigada familiar familiarmente muy amante muy amante de su familia inclusive permanentemente en las reuniones así los presos vos crees que en algún otro municipio de Paraguay van a copiar algún día esto yo creo que si ojalá porque las cosas buenas se copian ojalá que se copie porque eso es importante si te copian es porque está haciendo bien las cosas y nosotros copiamos también de otro lado vimos por internet creo que vimos que había en Chile o en alguna localidad y ahí nosotros diseñamos y empezamos a idear la posibilidad de tener la clínica ¿y hay alguna empresa privada que colabore o no? si, si colaboran ayudan y hay muchos voluntarios o ONG personas así de la sociedad civil organizaciones o no es un seno común ellos colaboran siempre para que el funcionamiento de esta clínica sea de manera ininterrumpida vos sabes que Luis es algo que yo me di cuenta tanto en la clínica móvil como en otras actividades también que la gente cuando ve que llega la ayuda se presta a lo mejor no quiere que se vea su nombre pero no sabe a veces muchísima gente dice yo quiero ser parte de esto como puedo ayudar que te puedo traer y ayuda increíble yo sé que hay gente que ustedes lo sabrán también pero es bueno que la gente lo sepa que sufre muchísimo porque no tiene dinero para atender a sus mascotas y ve a sus mascotas sufriendo entonces tener la posibilidad de que llegue a una clínica que le da el servicio gratuito yo no sé ni lo que debe sentir esa persona no, no, no una alegría inmensa pero finalmente también esto es salud pública porque hay lugares donde vos te vas y la mascota nunca le vio un médico veterinario y hay enfermedades infectocontagiosas que se transmiten de animales a seres humanos también mira vos esa parte no la había pensado tenés razón es una doble función de salud pública totalmente ah mira vos ves como a veces uno no se da cuenta de las cosas a veces la gente te dice uy ese perrito está enfermo o lo otro yo no quiero que se mezcle con otro y vos pensás pero si en la calle está lleno de perritos enfermos y no están tratados el peligro lo tenemos en la calle es constante así mismo y adentro que tenemos ahora está vacío ahora creo que está vacío no sé ahora estará vacío pero bueno bueno por acá están todos por ejemplo esas trampas son para si tenés gatos así arisco o si hay alguna comunidad o un barrio te llama y dice hay un mono por aquí entonces se lleva y se le hace también ese servicio con la ayuda lo que más nos ayudan son la gente los bomberos voluntarios también ellos nos ayudan pero ¿cómo ayudan? por ejemplo hay gente que te llama y te dice hay un mono acá por mi barrio que viene entra roba las cosas después se mete entonces nos ayudan ellos y con las trampas o las jaulas especiales esas nosotros hacemos también ¿y hay algún tipo de colaboración con el zoológico? porque si agarran monito y eso o no tiene nada nosotros le llevamos al zoológico ¿sí? entonces la señora Mari ahí es una capa mundial que nos da no solo hay atención a veces no tenemos insumos o nos falta algo y y Mari nos nos ayuda Mari es mundial no hay ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!